Y seguimos en compañía de William DJ Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde? Te busco y no te encuentro Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón te anda buscando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé dónde irás Y con quién andarás Te extraño cada día Más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde te has ido, mi amor? ¿Dónde? ¿Con quién estarás? Vuelve, cariñito mío Vuelve Te lo pido, por favor Pedazo de luna Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Nada ha cambiado Mi corazón te anda buscando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé dónde irás Y con quién andarás Te extraño cada día Más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás Y con quién andarás Te extraño cada día Más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Si le encuentras, por favor Dile que vuelve ¡Gracias! 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 Gracias.